good morning how are you and dale listo para empezar el día esto don víctor al agua patos si me mojé nombre vamos a bañarte al agua patos para empezar súper guapo galán exuberante eso oye tú sabes hablar inglés inglés no no a ver cómo se dice perro dog dog gato órale y así sabes a ver cómo se dice amarillo hielo órale a ver como por ejemplo las frutas como se dice manzana apple plátano y el plátano banana uy te gustan las bananas sí sí ahora a ver cómo se dice tomate tomate oh muy bien ya me estoy chiflando sí verdad te encanta a ver vamos a practicar más como se dice uvas uvas grape grape ajá y cómo se dice aguacate aguacate no me acuerdo no avocado avocado papa 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 poteiro eso poteiro poteiro te gustan las poteiros oh sí verdad hoy vamos a comer papas papas poteiros 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 en el horno 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 Este, a ver, ¿cómo se dice? Por ejemplo, si quiero decir buenos días, ¿cómo se dice? Good morning. ¡Ándale! ¡Un aplauso! Y si quiero decir buenas noches. Good night. ¡Ándale! Tú sí sabes. No, pero no tanto. No tanto. A ver, escucha. Te lo voy a decir en inglés. Y tú me lo vas a contestar en inglés. Escucha. What is your name? What is your name? ¿Qué tienes? A ver, respóndeme en inglés. What is your name? What is your name? Nada. Sí, tienes que decir. My name is... Is Victor. ¡Víctor! ¡Víctor! Ok, muy bien. Yo te voy a decir. My name is Indira. Indira. Porque está más difícil. ¿Por qué? No, porque es en inglés. No, mi nombre es en inglés y en español es lo mismo. Indira. Indira. Indira Robledo. Robledo. ¿Cómo ves? Pues está bien. Pero se me olvida. Ajá. Porque como no lo sé, de neveo. A ver, por ejemplo, si quiero preguntar qué hora es, ¿cómo lo haces en inglés? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? A ver. ¿Qué hora es? ¡Eso! Oye, si sabes. Oye, y si quiero ir al baño, y dices, ¿dónde queda el baño? ¿Dónde está el baño? Bad room. Room. Bad room. Porque acuérdate, room significa cuarto. ¡Eso! Oye. Hombre, si tú. En México. A ver, pero dime, ¿qué quieres decir? Y yo te ayudo. Ándale, yo te ayudo. Por ejemplo, a ver, dime tú. Dime algo, y yo te ayudo poquito. Sé poquito. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Indira. ¿Indira? Sí. ¿Cómo se enseñaron entonces inglés en español? Ajá. A ver, este, te voy a decir, fíjate, mi nombre es Indira. Nice to meet you. Ándale. ¿Qué significa eso? No sé. Ah. Mejor me caigo. Ja, 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 ja. ¿Te gustan los idiomas? Sí, bastante. De veras. Nunca es tarde para aprender. Así que tú dime qué quieres y yo te ayudo. Aprendemos juntos. al revés oye ¿te sabes groserías en inglés? ¿groterías? groserías malas palabras malas palabras ah no ah que bueno esas no las debemos de aprender nunca ni en inglés ni en español ni en ningún idioma no o sea y después nos dice porque después las gringas van a hablar inglés ajá te van a decir hi víctor how are you how are you how are you ¿cómo ves? ¿y tú qué les vas a contestar? ¿qué les vas a contestar? o sea no le vas a decir I don't know I don't know nada lléguele o si no nos hablan en inglés y nosotros nos quedamos nos quedamos en la luna no sabemos no hay que aprender yo te ayudo entre los dos aprendemos ajá pues por ejemplo por ejemplo cuando le quieres decir a una persona te amo como dices en inglés I love you ándale ves que si sabes pero es que es pura casualidad ¿a poco? no por ejemplo quiero un café I want one coffee ah ¿verdad? ah jajajaja jajajaja jajajaja